La próxima vez que te vea, te voy a llevar a mi estrella Allí donde todo es armonía, haremos el amor cada día La próxima vez que regrese, te voy a disfrutar con creces Pues mi amor por ti crece y crece, te pediré amor sin cese Y es que ha pasado tanto tiempo, que se me olvidó el momento En que tú y yo nos amábamos, sin mascarillas ni espabientos La próxima vez que nos veamos, no habrá frenos ni pandemias Volaremos libres con el viento, llegaremos a la luna que deseamos La próxima vez, la próxima vez, la próxima vez Y será la próxima vez, cuando sea todo más hermoso Cuando al fin te tenga en mis brazos, cuando moriremos de gozo La próxima vez que te vea, te voy a llevar a mi estrella Allí donde todo es armonía, haremos el amor cada día La próxima vez que regrese, te voy a disfrutar con creces Pues mi amor por ti crece y crece, te pediré amor sin cese Y es que ha pasado tanto tiempo, que se me olvidó el momento En que tú y yo nos amábamos, sin mascarillas ni espabientos La próxima vez que nos veamos, no habrá frenos ni pandemias Volaremos libres con el viento, llegaremos a la luna que deseamos Y será la próxima vez, cuando todo sea más hermoso Cuando al fin te tenga en mis brazos, cuando moriremos de gozo Cuando moriremos de gozo Cuando moriremos de gozo Cuando moriremos de gozo